En medio del estado de excepción, el toque de queda y la restricción de circulación, hay muchas personas que duermen en las calles de Quito. No cuentan con protección y uno de los albergues que podía acogerlos tuvo que cerrar por seguridad. Un equipo de televistazo recorrió la zona y nos tiene algunas historias. Todos necesitamos estar en casa, pero ¿qué ocurre con los que no la tienen? Muchos indigentes permanecen en los parques, en las puertas de calle, en la acera, en medio de cartones, mascotas y el hambre. ¿Qué necesitan? Comida. La Policía Nacional y los agentes de control metropolitano realizan operativos para retirarlos de los espacios públicos. Pero unos no obedecen y otros se alejan sin rumbo. Como ustedes ven, se niega a salir, se niega a colaborar. Lo que se le da la recomendación es de que se cubra por seguridad del señor mismo. Para muchos la calle es su casa. No cuentan con ninguna protección para las vías respiratorias. Ni pensar de un gel antibacterial. Ni mascarilla tenemos. ¿Dónde duermen? En el albergue dormimos. Una de las alternativas que tenían los indigentes aquí en el centro de Quito era el albergue San Juan de Dios. Pero desde el viernes. Las puertas están cerradas por precaución. Estamos tratando de evitar ese tipo de contagio. Por eso es que estamos evitando la circulación, la rotación de usuarios al centro. Así se vive en las calles del centro de Quito. En tiempos de coronavirus.